Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano evangelista Frankie Pérez. Para mí es más que un privilegio, un grato placer estar con ustedes en este hermoso día. Y es que estamos aquí en tu plataforma Excelencia Cristiana, en tu segmento, comenzando tu día bendecido. Quiero leer contigo una palabra que se encuentra en el libro de Mateo, verso 11, verso 29. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras armas, porque mi yugo es fácil y ligera. Es mi carga. Yo quiero hoy ministrar con el tema, o hablarte con el tema, Descansa en Dios. La Biblia nos enseña muchísimos sucesos y muchísimos momentos, gloria al Señor, en donde Jesús hablaba del descanso. Pero es interesante, en donde aquí Mateo nos interpreta, como Jesús quiere ministrarle a la gente, que vengan y descansen. Y que suelten su yugo, que suelten sus cargas. Parece que la gente en este siglo, o en aquel siglo, perdón, tenía muchísimas cargas. Podía ser la carga del trabajo, la carga, gloria al Señor, de las luchas, de las contiendas y de muchas cosas más. Y parece que la gente estaba muy cansada y muy agotada. Pero algo que Jesús dice que me llama mucho la atención. Vení a mí todo aquel que esté cansado y cargado, yo pues lo haré descansar. Es interesante que Jesús lo que quiere es quitarte tu carga para Él pues hacerte descansar. Tú quizás estás siendo muy agotado, estás siendo muy cargado porque has cargado cosas que no debes de cargar. Has cargado con proyectos, has cargado con trabajos que no son parte de ti, que no son parte de tu propósito. Has cargado con gente que no son parte de ti, no son parte de tu propósito y por eso estás cansado. Yo te vengo a decir en este día, suelta toda carga que no sea de Dios, todo trabajo que no es de Dios, suéltalo. Toda, aleluya, toda visión que no es de Dios, suéltalo. Toda relación que no sea de Dios, suéltalo. Quizás ese proyecto no te ha dejado descansar en Dios, quizás ese trabajo no te ha dejado descansar en Dios, quizás esa relación no te ha dejado descansar en Dios. Y yo quiero que en este día tus reacciones despiertes y digas, voy a descansar en Dios y soltar esta carga. ¿Qué carga estás llevando que no es de Dios? Hazte la pregunta para que puedas tener días bendecidos, para que puedas caminar, para que puedas andar mejor y puedas conectarte con la bendición eterna que es Dios. Es interesante, gloria al Señor, que los discípulos en un momento de la vida, gloria al Señor, en medio del ministerio y en medio de todo lo que ellos hacían para Jesús, la Biblia nos dice que Jesús le dice, vamos a cruzar hacia el otro lado. Ellos se montan con Jesús en la barca y en medio de todo esto, Jesús le da una palabra y le dice, vamos a cruzar hacia el otro lado. En medio de todo este suceso, la Biblia nos dice que Jesús duerme, pero antes de Jesús dormir, parece que el sol estaba saliendo y el sol estaba puesto. Pero después que Jesús se durmió, ahí fue que comenzó, aleluya, lo interesante, y fue que comenzó una gran tormenta. Y los discípulos se asustaron y quisieron despertar al Maestro. Cuando lo despierta, dice, hombres de poca fe, ¿por qué duraron? Jesús le dijo, le dije que vamos a cruzar hacia el otro lado, no importando el desastre que pase, porque lo que Jesús quería transmitirle a sus discípulos era que descansara. Todo hombre que descanse en Dios, no importa el desastre que pase, no importa la tormenta que pase, él entenderá, gloria al Señor, que va a llegar hacia el otro lado. Y eso fue lo que pasó con los discípulos, que ellos vieron demasiadas cargas, la carga, aleluya, de la tormenta, la carga de la desesperación, la carga de la crítica. Gloria al Señor, quizás eso lo turbó y no lo dejó esperar a que ellos llegaran hacia el otro lado. Porque Dios, como quiera, lo va a hacer. Así que deja tu carga en Dios y descansa en él. Dios te bendiga y Dios te guarde.